...cámara maravillosa de Don Roberto Rossellini y con una urgencia superior a la normal. Sí, sí. Ya vamos, ya vamos, Dani, ya vamos. Vos tenés que mandar dos saludos. Vamos a saludar a nuestro caraballero andante, el doctor Gramisu, como siempre. Ah, entonces son mucho más que dos. Vamos a saludar a Víctor y los amigos del Cortito. Dos cumpleaños. Sí. Grandes amigos, Adriana. Sí. Y Satán. Satán, sí, yo también le mando un beso. Y vamos a ofrecer este whisky en memoria de una mujer interesantísima, muy importante para la vida cultural de la Argentina, que partió ayer Nelly Arrieta. Cuando usted vaya al Museo Nacional de Bellas Artes a disfrutar todo lo que hay ahí, recuerde que gran parte de lo que uno ve ahí, de esa institución, de lo que ofrece el museo, se le debe a esta mujer que está acá atrás, que falleció ayer. Así que, salud. Nelly Arrieta. ¿Qué nos trae Kenan? Bueno, Kenan nos trae otro librazo. Ahora lo voy a mostrar a cámara, pero voy a leer el título, que es Oda a la Virtualidad. ¡Epa! Y es un informe secreto, Bilota, atento. ¿Y cómo si es secreto lo tenemos? Claro, lo estamos leyendo. Porque soy así. Y porque, bueno, ya vas a ver. Es un informe secreto sobre los zooms de Juntos por el Cambio. ¡Apa! Qué interesante. Los autores, los autores, ahí lo voy a mostrar. A ver. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Si lo ven a Gustavo, está muy Sherlock Holmes. Claro, y ella también. Y ella está muy Watson, ¿no? Claro. Sí, claro. Doctor Watson. Dos grandes, el del pionaje, ¿no? Dos profesionales. Claro. Sobre todo dos profesionales. Pro. Sí, vamos a ver. Pro, pro, pro. Bueno, vamos con la contratapa. Dice, en esta ocasión, la editorial Juan Kenan tuvo acceso a material ultra confidencial. Me corre un frío por la espalda. Sí. Las desgrabaciones de los innumerables zooms de Juntos por el Cambio. Este material fue encargado por los célebres espías. Célebre, claro. Sí, claro. Gustavo Arribas, alias El Negro, y Silvia Magdalani, alias La Turca. Perdón, ¿está bien que un espía sea célebre? Bueno. Depende. Claro, claro. Podrías estar más escondidito, pero bueno, nosotros somos célebres. Bueno, y Silvia Magdalani... Eso es todo transparencia, ¿no? Viste que dejaban todo grabado en los teléfonos, las fotos. Sí, un espía de verdadera dejaban todas las huellas. No sé, bueno, es un detalle. Bueno, pero todo este material fue encargado por, bueno, los célebres espías, ellos dos, a la empresa de hackers Lago Marcino y Asociados. ¿Cómo se llama la empresa de hackers? Lago Marcino y Asociados, sí. ¿Tiene algo que ver con el señor que está ligado a la causa de Nisman? No, supongo que no. El hacker de Nisman, ¿cómo vos decís? O el hacker de Stiuson, lo de Nisman. Tal vez. Bueno. No, no, no. No creo. Porque es un apellido bastante frecuente. Otro momento, ¿no? Parece un emprendedor. No, es otro momento. Tiene razón, Carola, no. Para ser presentado ante el líder indiscutible y cada vez más discutido de la coalición. ¿Por quién? Indiscutible, pero cada vez más discutido de la coalición, el expresidente Mauricio Macri. ¿A él le llevan los informes de qué pasa en el Zoom? Sí, de todos los Zoom. Miren la cantidad que hay. Lo primero que... Se pían entre ellos. Claro. Lo primero que debe descartarse, comienza el informe de inteligencia, es que estos Zooms sean parte de la campaña de lo obsesivo La Reta. ¿Por qué? No, no. Dice, son un caos. Son un caos. Si son un caos, no es La Reta. No, es La Reta. Es prolijo. Ordenadicto. ¿La Reta? Sí, claro. Todo es así. Y es muy prolijo para negar, además. Todo, todo, todo. No, no, estos son un caos, dice. Como encargada, identificamos a Patricia Bullrich con su típico peinado corte mordisco. ¿Cómo es el corte mordisco? Un poco desprolijo. Sí, viste que a veces aparecen los Zooms. Como que te cortan el celo a los mordiscones. Sí, así, así, a la mordiscones, sí, con la tusadora. Pero otras veces está espléndida. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Todos tenemos nuestro día. Ella distribuye las categorías por segmento y convoca reunión a cualquier hora del día o la noche. Muy Patricia es eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pau, puu, 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 puu. Y convoca, dice. Hiperactiva. Sí, está laburando 24-7. Dice, hubo un Zoom de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. Otro Zoom de la mesa de conducción del PRO. Otro Zoom de la mesa de conducción de la coalición cívica. Ah, la bien. 24 Zooms de las mesas de conducción provinciales. Claro, imagínate lo que es eso. Qué difícil de compaginar esos informes, ¿no? Y por eso caos. Sí, por eso es su caos. Se les va a mezclar todo. Ahora viven en un Zoom lo que... Sí, sí, sí. Pero no, fíjate que... Viven maquillados. No todos, no todos. A ver. Dice, en cuanto a la Unión Cívica Radical, su comité nacional también se reunió a la distancia, pero no pudo ser a través de Zoom. ¿No usan Zoom los radicales? No, no. Dice, por los problemas que planteaba la plataforma. Dice, por moción del diputado Negri, ellos deliberan vía fax. Un revival emocionante. Están como locos. Todo en blanco y negro. ¿Cómo es? Vas saliendo... ¿Cómo es? Que después se te gastaba, ¿viste? Le daba el sol y le quedé desapareciendo. Sí, se iba borrando, se iba borrando. Claro, por eso debemos usarlo. Claro, no lo sé. Esos son... No deja tu estimón. Claro, arriba si Magdalena y no... Al rato te pega el sol y se desaparece. Dice, en las reuniones... Te pega el sol y desaparece. En las reuniones por segmentos identificamos. A ver, segmentos. Sí, Zoom de penalistas, que tiene más miembros que la comisión, Veraldi. Sí, sí. Zoom de cómo repartir SOCMA y el correo. Hay un Zoom en junto por el cambio por SOCMA y el correo. Las dos grandes, ¿no? De la familia de Magdalena. Diveran todos. Sí, sí. Dice, Zoom de cómo desmentir el libro de Mariano Macri. ¿Qué dice muy poco? Bueno, pero esto lo quieren desmentir igual. Está coordinado por Iglesia Asilia, Hernán Iglesia Asilia y Abeluto, Pablo Abeluto. Que son editores, claro. Claro, sí, sí. Están encargados del libro, además. De Mauricio. De Mauricio, sí. Primer tiempo. Un Zoom de debates entre Lilita y Mauricio sobre quién sirve para denunciar y quién para gobernar. Y vos saca un papelito. Este, no, denunciar. Porque vos viste que él dijo, solo sirve para denunciar. Claro. Entonces agarran así. Parece que ella le contestó algo sobre quién sirve para gobernar, si sirve o no para gobernar. Ah, ¡pum! Y Lilita no hay que meterse con él. Bueno, sacarán otros papelitos, no los de ellos dos, ¿no? Mauricio y Lilita decide. Después explican las cosas que dijeron en los diarios, viste, la explican en Zoom. Quise decir esto, quise decirlo. Y bueno. Cuando dije esto, dije lo otro. Ahí cuando lo tenés al otro, sí. Vamos a un corte, me dicen. Ah, o termino este párrafo. Termina ese párrafo. Dice, fue uno de los más interesantes, todos con la pantalla apagada para no ser... Ese cuál es, el de... Hay otro, otro, perdón, dice el Zoom de inteligencia. El de ellos, claro. Dice, funciona bajo la consigna, gobernar es espiar. Y fue uno de los más interesantes, todos con la pantalla apagada para no ser identificados. No obstante, atente, pudimos reconocer a varios jueces federales. En el chat de espionaje. Sí, sí. Al ex presidente Macri y también a ustedes dos, el negro y la turca, que se olvidaron de borrar el nombre que los identificaba en el Zoom. Están profesionales y los invocan. Vamos a un corte y volvemos enseguidita. Ya volvemos. Carola nos termina de presentar oda a la virtualidad. El último párrafo, dice, hay un Zoom continuado de 24 horas de por qué se fracasó en economía. ¡Epa! Sí, 24 horas le dan. Más que un Zoom parece titanes en el ring. No para ese. No, no, dice. La culpa va rotando. Como indicó el presidente, la culpa cae siempre sobre el que está ausente en la reunión. Según el momento, los responsables son. No, pero es lógico, pasa así siempre. Prat-Gay, Stusenegger, Caputo, Dujovne, Lacunza o Sanleris. Y Macri no se ausenta nunca. Claro. Claro, nunca falta. Parece la serie de los García Belsunze. Un grupo de chetos buscando a un culpable. ¿Cómo? Terrible el final. Sí, dice. Bueno, colosal el libro, ¿eh? Sí, sí, está buenísimo. Oda a la virtualidad. Pero yo quiero escuchar a Vilota. El dato Vilota. Rapidito. La semana pasada, Juan Ignacio González, pedroso, gerente de Clear, una empresa a la que se sigue vinculando a Cristóbal López, depositó 440 millones de pesos para confirmar la oferta por OCA. Es el equivalente a 5 millones 280 mil dólares, un millón y medio menos del pago efectivo que tiene que hacer si se quiere quedar con la empresa, para completar después, en un largo plan de facilidades que están negociando con el juez Tejada, 25 millones de dólares. Dato interesante de todo esto, lo puede depositar en pesos, serían unos 20 mil millones, pero atención, porque si el 12 de marzo se queda con la empresa Clear, barra, Pedroso, barra, López, se especula en el mercado postal que va a ser contratada para atender el servicio puerta a puerta que lanzó el Correo Argentino y que no tiene como cubrir. ¡Ah! Y entonces podría darse la paradoja que se pague OCA con la plata del Estado. ¿Alguna vez pasó, me parece, eso, no? Y eso fue Eskenazi. Sí. No con la plata del Estado. Y con hoy no pasó algo parecido. Bueno, compraban empresas con la deuda que tomaban con la FIP. No pagar la FIP. Interesante. Y el ingreso de empresas, bueno, fue los Eskenazi en YPF, pero con una empresa privada que era de Repsol. Breve, breve, porque el libro de Santiago Donner, nuestro colega... Muy kirchnerista esto que estás contando, muy kirchnerista. Sí, sí, muy kirchnerista. Lo vamos a desarrollar el lunes que viene. Sí, rápido. El libro de Santiago Donner, Mariano Macri dice que cuando Kirchner le quita el correo al papá, lo estatiza, una empresa, DLA, tiene servicio de logística hasta el 2012. ¿Sabés de quién era DLA? Juan Navarro, dueño de OCA en aquel momento, Franco Macri y, atención, Hugo Moyano. Qué interesante. Pero eso lo seguimos el lunes que viene. Nos vamos ya. Carolina, Dani. Salud. Buena semana. Nos vemos el lunes a las 10 de la noche después de Mirá con Luis Majul acá en La Nación Más. Chau. Chau.